Un área de alto valor de conservación es un área que protege algo especial, algo importante. Están las áreas de alto valor biológicas, que protegen algún tipo de flora, fauna, en alguna categoría de conservación o algún ecosistema en peligro de conservación. Una siguiente categoría es la que protege servicios, y en este caso el más importante hoy en día es la provisión de agua. Y también están las áreas de alto valor culturales, que protegen algún tipo de área de recreación, donde se realizan ceremonias religiosas y que son de relevancia para la comunidad. Nosotros este año en los incendios tuvimos afectadas 63 áreas de alto valor relacionadas con provisión de agua, o sea, captaciones de agua. Y dos áreas de alto valor que están relacionadas con atributos biológicos. Una, que es la más afectada, es justamente una área que protegía una especie que está en peligro de extinción, como es el pitado. Y otra área de alto valor que está cerca de Contulmo, que es lo que hace ser un poco el buffer del monumento natural Contulmo. Y esa se vio algo afectada, pero en mucho menor escala. Posterior a los incendios, acá lo que hicimos fue planificar primero medidas de mitigación. Y en este caso, la prioridad uno fue instalar medidas de mitigación para evitar la mayor cantidad de daños posibles al recurso agua, en cuanto viniera la época invernal, la temporada de lluvias. Y para proteger áreas de alto valor biológico, estamos construyendo el Corredor Biológico Pitao, 140 kilómetros de largo y 100 metros de ancho, lo que equivale a más de dos veces el Anillo Américo Vespucio en Santiago.